Esta actitud por supuesto es el producto final de un esfuerzo deliberado por olvidar. Es una actitud que solo se puede cambiar por medio de un análisis profundo y sincero de nuestros motivos y nuestras acciones. Gracias por ver el video. Esta pinche prisa, tolerantes, esa es recuperación. Vamos de atrás, ya me mentaron mi madre, la razón de llegar, pinche encapuchado. Yo ya que sé escuchar a alguien allá, pero también mi padrino dijo una cosa muy cierta. Yo el que me antecedió, mis respetos y gracias por haber calentado mi padrín. Cinco horas de viaje, yo ya hubiera regresado de Chihuahua dos pinches veces. Quedé por detrán a Xochimilco. Cinco horas de trabajo. Ante Dios, si no que se les caiga el pinche techo en este momento. Y gracias, gracias por su tolerancia, su comprensión. Sobre todo a los que viven aquí cerca, pues, ¿a qué chingas se van? Pues, si viven aquí al lado, por un lado. Y sobre todo, mis caras, que el día de hoy, hasta me digo al lado, voy a estrenar máscara, porque yo también veo padrino. Mi hija me ve, me cae de madre, se viene de morada, voy a recibirme. Y yo también le digo, va, pues, si quieres, de una vez, así, con máscara, porque así ya está siendo más emoción. Eso porque te la vas a quitar y se me van a ir las caldas, acuérdense. Que yo siempre me presento con todos ustedes. Y bueno, muchas gracias. Padrino al lado, yo sé que estabas enfermo, porque todavía no llegaba. ¿Dónde estás? Ya estás enfermo. Lo que creo es que el Poder Superior sabe a qué horas tiene que llegar todo esto. Y yo ahorita que venía con toda la banda que fue a hacerme la recepción ahí a la estación de Xochimilco, no me había llegado más pinche rápido, en una trajinera, no, mami. No, mami, chico, chico, ¿qué es tu madre? Más rápido, mami. Se viene uno, pero, aguantale a Dios, aventando putazo, nos paró la pinche federal que venía con una hija. Se resintió porque ya lo remitieron, en ese momento lo están, te han de estar dando pozole ahí en el piche. Pues es que trae un pinche carro que no es de él. Y luego trae pinches chingicios así como que es reemplacado, resmadrado, como lo hacían, algo así. Y no, pues ya está bien enfermo. Yo que me bajo y que me he hecho a correr, chingres o madre. No, yo voy a compartir, pues yo otra no tengo ganas de que me encierren, no, mames. Por eso los que están aquí no vengan a pensar que es un encierro, es un boso, están de poca madre a puertas abiertas. Yo el grupo, bueno, la clínica de detox, la veo cada día mejor, los veo bien. Yo ya no los quise a ver, pero ustedes insisten, están aquí. Pinche enfermedad desconcertante, alguien terminó diciendo, chingres a su madre, no sé a quién le mentó la madre. Pero yo me la expliqué también. Y luego dice mi padrino, no hay mejor antídoto que te pueda recuperar si no es otro pinche trastornado o otro güey que más o menos se asimile a ti. Aunque te resientas de repente, no, chale, me comparan con ese güey. O sea, te sí que te comparan con algo. ¿Algo hay más o qué? Un coquecito de azúcar, bien caliente. Porque así vengo caliente hasta la madre. No voy a desquitar en esas dos horas y media. No, no, voy a desquitar lo que Dios me puso esta noche. Ante todos ustedes, lo que siempre he hecho aquí en este grupo, en esta casa, venir de muy buena voluntad, de muy buena voluntad. Y les digo, ¿saben por qué? Porque alguien me habló, no sé si está Álvaro por ahí todavía. Ya me voy. Es que ya me habló mi vieja, o sea, de esos güeyes que todavía nos regañan. Pero lo peor de todo es que tiene 25 años, no de edad, sino de sobriedad, y todavía le pega a su vieja, mi hija. Y cómo no, si el güey pide con uno diez, está tan chiquito el ojo. Le digo, échate la misma, ponerla en su pinche sitio, güey. La señora un día me metió a la madre, porque Álvaro es de los que se es responsable, y le dice a su señora, Álvaro, estoy esperando el gas, ¿Dónde chingados andas? Fui por mi patrillo de brazos. Ando haciendo servicio. Dijo, tú, el que va manejando, y el pinche brazo chinguen a su madre. A mí lo que me interesa es el gas, hijo de tu pinche. Tú y tus pinches alcohólicos, que no sirven para animarme. ¿El pinche cómo se le apura a la familia? En lugar de que todos los días estén rezando de rodillas, porque hasta aquí no la han dejado de beber. A todos ustedes les doy las gracias, felicidades por este aniversario, por este festejo, y los que estén por regresar, y venir, y llegar, y cumplir, y perdónenme la tardanza, pues entonces le voy a dar, pues el amor de Dios ya, lo que es, ¿no? Gracias, padrino. Voy a participar con todos ustedes, esta noche presentándome como siempre, en esta gala de la recuperación, con un alcohólico más que soy, y el aplauso que ustedes me vayan a dar esta noche, primeramente, obviamente, es a Dios, que se lo merece todo, pero les quiero comentar, y ahorita le venía diciendo a mis padrinos de traslado, iba a decir los que fueron a recogerme, pero luego se andan parando el cuello, fueron por mí, y yo les quiero agradecer a ellos, y quiero que esta noche, esta junta, este aplauso, esta felicitación, este lugar, que algún día mi hermano también conoció, mi gemelo, que el año pasado, pues tuve la desdicha, la desgracia, o la fortuna, o la experiencia, de haberlo perdido físicamente, ya no estamos luchando juntos, ¿verdad? físicamente, pero espiritualmente lo tengo, y esta noche, yo quiero que ese aplauso, llegue hasta el cielo donde él está. Gracias. aplausos, no se vayan a mandar al pedo, de tanto aplauso, Oh, esto hace daño Tanto pinche al bajo Y hay el padrino y la chingada Y alabío y alabado Y de repente se pierde uno Si no estás bien incimentado En un programa que seguramente El día de hoy Nos está dando muestras De que si se puede No porque seas la pinche ultra O la porra nacional Si se puede cumplir Un objetivo Se puede cumplir todo lo que tengas De aquí en adelante Pues deseando Los jóvenes sobre todo Ya me considero ya pinche veterano Porque yo ya voy a hacer algunos años Cronológicos Todavía no llego a los 60 Me faltan dos suspiros Y ojalá los lleguen Aunque represento otra edad Pero es que hoy me puse raios chingones Para pantallar ¿No? Dar otra pinche innovación Y no andan como un pinche viejo prematuro Arrastrando los pies Ay, voy a hacer mi viejo Está re lejos ¿Y qué voy a hacer? Mi vieja ¿Quién sabe qué vaya a pensar? Le hablé hace rato ¿Dónde creen que se fue? Con unas pinches amigas Que es que a tomar la copa No sé Fíjate Le digo Si sigues de pinche desbalagada Te voy a anexar Me caiga O sea ¿Cómo es posible que yo vaya Pues a rescate No sé Y tú andas en el pinche Jalente a toda Me dice ¿Por qué tú eres el ojo? No yo oigo Lo que pongo Ahora qué bueno Que me recuerdas Que yo soy el enfermo Tema de hoy Específicamente Y a la familia Que está atrás Y muy atrás Interesada por los Que a lo mejor Están más adelante Con la esperanza De saber El tema de hoy Es el autoengaño De un enfermo No se apunten Porque después Del pinche diagnóstico Se van a dar cuenta O por lo menos Nos vamos a involucrar Que decir la palabra O aceptar la palabra Enfermo No es tener un pinche Una Como un souvenirs O una pinche etiqueta De moda Es algo Que tiene verdaderamente Consecuencias Y si no las quieres ver Graves como quiera que sea Pero declararse enfermo Es primeramente Que te enteres Que tipo de enfermo O enferma Yo sé que aquí hay gente Que no está En agrupaciones ¿Cuál mejor han ido? ¿Cuál? El Quinto Paso El Reino Unido Los que se encargaron De chingar el Reino Este ¿En chino? Los Los testículos Del Jehová Que no van Bueno es que Así les dicen Que porque quieren Entrar a huevos Y dicen que las cosas Hablan de chingar el Reino ¿A quién no le haces a la gran De otra manera? Al fin Chegarle ya le viviste Le doble Le doble así porque Son severales De mis padrinos No se vayan En la cerveza Les digo que Les doblamos La pinche sentencia Pues miren Esta parte Yo me doy cuenta Que no No en todos lados Como dicen Hay que cortar Con la misma tijera No Porque quiero darles Una noticia No a los No a los que están acá Sino a los que están En la parte de atrás Que son Familiares Mamá Papá Tías Tíos Primos Hermanos A lo mejor Novios Amantes Que sepa La chingada Lo que sea Que hay un propósito Alguien se interesa Por alguien Y resulta Que la gente Que va a los grupos Es la que debería Mejor de quedarse En su casa ¿Por qué? Porque resulta Que los que deben De estar aquí No están O sea El pinche enfermo No está Yo llegué Aunque fuera tarde Pero el pinche enfermo Todavía no ha llegado Ni va a llegar Y menos Si no vamos Por él ¿Saben por qué? Porque de ahí Parte esa El pinche autoengaño ¿Cuántos en la actividad? Y más ahorita Que ya empezó El pinche desmalague De las preposadas Pre tu madre Pero ahí la llevas Todavía ni te dan El pinche aguinal Que ya te lo madreaste En la primera peda de hoy Ahorita los santos Por eso la pinche ciudad Está desquiciada Porque ustedes creen Que los que están ahorita Brindando Que el cierre De la oficina Aunque tengan Cerrada la pinche mente Les vale Madre Yo iba En el nombre de Dios Quítense hijos De su pinche madre No, no Que vayan A la clínica De Tox Todos los culeros Porque usted se va Empezarme Y yo voy A salvar mi vida A eso vengo A salvar mi vida No la poca Que me quede O la mucha Mi vida Completa Porque si dices Ay, Padre No Lo que nos queda De vida Puta Pues a ti Te quedan Pocas 24 horas No, hasta Me las quieres Con mirar Quinga Tomada Oye, mi hermano Antes de morir Me dice Vámonos Muriendo Juntos Nacimos juntos ¿No? Crecimos juntos Chupamos juntos Nos lo metíamos Digo Es lo tradicional Y subconsciente A lo mejor Por separado Pero alguien Miró Despedida No, no Me descomilité Con él 57 años De mi vida ¿Tú te imaginas Contar una dependencia A este tiempo Así como que Se te vaya Algo de tu vida ¿No? Real Si hay un cuate Un gemelo En esta sala Comprenderá Lo que le estoy diciendo Un pinche Apego O sea Otra Para que me quieras Otra pinche caca Igual que tú Así Te las encuentras En doble Pero no son gemelos Nada más Hay fuente de comprensión Y esto es parecido A tener un hermano Gemelo Que convivimos Por años Que nos rompimos Toditiquitita A la pinche madre Viviendo Y a putazos Físicamente También ¿Ven? Nada de que Nos andábamos Acariciando Ay salud Tomemos la copa No chica A tu madre Vámonos poniendo En la madre A ver qué Tan pinche capaz Serles de librar O sea Provocativo Con mis hermanos Por eso mi mamá Decía Hay pinches brazos Torcidos de Dios Ay Pero me dan ganas De torcerles Los brazos Huevones crónicos Majaleros Pinches pedorros Maldivientes Y con su puta madre No me estoy escribiendo En mi internet Oye Cuando te enteras No se muera ¿Cuánto puede? No es que no Me la ganan Así Hasta acá No me la ganan Tanto cámaras Y todo Me soy el tijo Me encantan Los escenarios Pero también Desquitar Y agradecer Que Dios Me tenías que Reservado Fíjate la cosa Chingona Dios ya tenía Reservado Ese lugar Para ti Aunque no lo hayas Querido Pulero Porque no No se ve Se me queda Viendo como Si yo no hubiera Me chame ¿Sabes por qué Te lo dije Porque yo En el grupo Clavería ¿Verdad? Apenas hace 14 En el 14 De este mes Gracias a Dios ¿Verdad? Que ya me dio La oportunidad De llegar A tres décadas Con otro De dos más Nada más Para que vean La pinche chulada Que se andaba rompiendo Toditita su madre Hace 38 años Tirado afuera De una pinche Porcata Porque yo no fui Ay De cabarets De cabarets De llantas Y de centros No, no Chinga tu madre Pinche Borracho Asqueroso Latoso Gritónico De tu puta madre Que no dejabas dormir A nadie Hijo de la chingada Ni cuando bebías Cuando te estabas Guacareando En todo O sea Chingas pedo Y chingas crudo Y todo Guad Ay Uno ya no quiere Quederle Uno así Ay Guarde con postura Y dígase a mí De otra manera Chingas a tu madre En el nombre De capas Güey Es que Chingada Yo soy Alcohólico Por eso Le voy a hablar De la enfermedad Insidiosa Obcecada Pertinaz Constante Permanente Y tantito No la trabajas Y ahí se queda Y con esa pincha Obsesión No es que vayas A vivir Te vas a morir Es una sentencia De cabarets ¿Verdad? Lo que dice Por ahí La enfermedad Que no la diagnostica El enfermo Te la da Un profesional Lo que yo he escuchado Lamentadota De madre ¿Sí? Porque a veces El pedo es ese Por eso La profesión Medio latina Este güey Está medio mal No Dígale que está Más mal Que mal Porque este güey Nunca ha estado bien Porque si hubiera estado bien No llega Y menos Termina de cocinar Menos Si hubiera días Cocina uno Cocina dos Cocina tres Un tercio De gabinete Pero bueno Dios te utiliza O sea Se sacaban más Los tres legados Cabrón La madre Chavos Pero bien enteritos ¿Sabes lo que Dios Les tiene reservado En ese canasto? La madre Si te sales de él Chiras telonas Como cuando uno jugaba Canica Chiras telonas Chingaste a tu madre Mucha gente No sabe ni qué son las canicas Es eso Una pinche bola de güey De alcohol robando En la vida A ver quién le parte A la vida Hijo de tu pinche bola Por eso cuando yo hice el tema Porque esos temas Yo los he tenido Hoy no traigo discos Porque si compras Si llegué Pinches discos Ni se terminan Ni se nada Pinche quemador No No calentó Y cuando hice este tema De ¿Por qué El autoengaño De un enfermo? Al principio Le había puesto De un autoengaño De un enfermo alcohólico Y que se van a sentir Se van a resentir Los adictos ¿Sí no? Algunos dicen Ah Le padrino ¿Por qué me dejó Fuera de su tema? Ah chingado ¿No? Y tienen razón Por eso les decía Que en esta parte De la gente que viene Pues se interesa Deberían estar ahorita Festejando otra cosa Viendo su telenovela No sé El señor de los cielos Que también se pone De poca mal Que yo la veo Porque me disturbian Las pinches De que salen No digo Ojalá mi vieja Me provocara Así De su pinche Míjate el pinche Desperdicio Que está dejando De ir O sea Si Dios te va a permitir Un alcance Que tengas De realización No a nivel mental Realización Clara No de sueños Ni de pensamientos Ni de pinche De aconía O sea No te alucines Cabrón Esta Es una realidad Por eso Dios No es una promesa Es una realidad Hasta que no lo sientas Pero hablar de eso Sería Que tanto El recorrido Más en el pinche Lado oscuro De mi vida Que en la pinche Vamos En la realidad Cimentado En una fe Duradera Yo tenía fe De llegar Puse mi vida Y mi voluntad Al cuidado Y el ¿Cómo es el nombre De los de menos? ¿Para qué no se resientan Los otros de atrás? No, porque venían Tres compañeros Te mandan maruras Por si acaso Te alocas Te controla Acá Con la sombra Y el mando Protector De un programa Es el que te va guiando Parece mentira Pero ese pinche Espacio Donde apenas Cabes tú No lo abres tú Dios es el que Te va diciendo Por acá Pendejo De este lado Hay un chingo De enfermos Métete Por acá Y parece mentira Algunos alcoólicos Se meten al revés Por eso ni llegan Al grupo No le andan Buscando La clínica Y este pinche Apaco No me lo sabían Que hizo este Como para este cabrón Normalmente entramos Por el todo El desmadre De los camiones De acá Que pasas ¿Verdad? La pinche De canoca Chingada De mitad De la madre No sé a quién Las buenas Agarras Nunca llegó Porque le roban A la parte Para llegar Y este lado Llegó así La voluntad De Dios Ahí lo pongo Hoy Perfectamente sé Que si no pongo Mi vida Y mi voluntad A su cuidado Yo pinche Descuidado Toda la vida Haciendo Haciendo Mi pinche Alarde ¿No? Para eso nací Para eso La vida Para gozarla Un pinche Alcohólico Que anda bebiendo Ahorita O un pinche Borracho Para no ser Alcohólico Alcohólico Lo usamos aquí Un pinche Borracho Que ahorita Que ahorita Está chupando Y está llorando Por una vieja ¿A poco Es vida Toda madre? Al hombre Está hasta llorando Por un puto Pero es como ¿Sabe? Ay Mi trasver Y ahora ¿Quién me va A atravesar? Y aquí Nos va A un cabrón Que está Hacia comida De hecho Mira Hay un mechizo De servicio Para que no Te quede Te van a empezar A regresar La rávida Chingona Que tenemos Como Como un asignado A la vida De nosotros O la devuelves O se te pudre Tú De tu O sea Tú eliges Así de fácil Porque si te la tragas Solo Por eso Te revuelgas Como pinche Tlaconete Pero si la compartes No hay pena Ahí está La mirada Y la gente Interesada ¿Dónde está El pinche enfermo Que se está rompiendo Su pinche madre Haciendo todos Los méritos Allá Metido ¿Verdad? Y algunos Alcohólicos Los estoy señalando Que es la cámara El técnico De su pinche madre Usted Estoy viendo la cámara Usted Que no vino Por su pinche madre Por eso Nadie le cree Ahí le da Un saludo De todos Bueno si la cocina Lo pidió Porque tienes Una válida Y la aprietas Cabrón Llena de egoísmo Y no vienes Ni siquiera A regresar Lo que tan Mondadosamente Un día se te dio ¿Qué tipo de enfermo Consideras que eres Para mí no estás enfermo Estás lleno De pinche egoísmo ¿Verdad? De soberbia De pinche alcalería Pinche malagradecido Hijo de tu pinche madre Estoy hablando De los que no vinieron Los que tienen El pinche deber No de decir De estar De estar Como dicen La responsabilidad ¿Dónde la tienen? Cuando Cualquiera Donde quiera A la hora Que sea Pero usted está buscando El pinche braño ¿A qué horas Me lo acomodan A mi tiempo A mi espacio? Pues haga su tiempo Su grupo Su pinche reloj Y saquese A chingar a su madre Y vaya Si usted Enfermo solo Porque nomás De verlo Y hasta me enfermo El hijo de su fin Yo venía reviento Nomás de verte Ya valió madre Fíjate el alcance La distancia No importa El lugar Es más Entre más El pinche camino Sea difícil Mayor pinche valor Tenga La recuperación Que hoy tienes Yo A nuevo Hay gente Que tiene los grupos A pasos De donde vive Y no va Bueno Hasta rentan El pinche local Puntos alcohólicos Que hasta rentan En un local Y no llegan Ay Padrino Se me hizo tarde Ay Me iba a estar lejos Hijo de tu Pintos Ahorita les venía Hiciendo a los compañeros Porque alguien Que venía atrás No le vi la pinche A cara Si no lo hubiera madrigado Pero bueno Juan me dijo Oiga Padrino Fíjense Me dijo Padrino Hasta más casual Dice Y si usted Tiene grupo No pues Como en la pinche Actividad Sacando las charolas Aquí está Mi tarjeta No Aquí está El grupo En donde yo Todas las noches Cuando he tenido tiempo Excepto cuando Comparto Que casi son Todos los días Voy y me meto Me meten Las recuperaciones Porque si de mi Fuera Ya son mal Pero me habla Mi padrino De 47 años Y me dice Hoy no vas a tener Compromiso No padrino Ya sabes Que la casa ¿Verdad? De donde nosotros Salimos y estamos Te está esperando Antes de las 7 de la mañana De tu unidad Quinta a tu madre Cuarto O te mandan Un correo Un whatsapp Y o más Quinta a tu madre ¿Verdad? De acá Que te caiga El sano juicio Hijo de tu ¿Qué madre? Es más fácil Que te caiga La af Hijo de tu pinche madre Que ya que salió Que me mandan Igual Te echo humildad Hasta te ponen Unas palomitas Así para que te vaya Tan rápido Un algerito Para que te cuide Pinche Diagado Hijo de tu Tito Sí Para eso existen Procesos Hoy Ya está avanzado Todo Ya es más Así El sistema Electrónico Porque hoy ya casi No hay alcohólicos Así de De pinche Pulcata No hay alcohólicos No hay alcohólicos Ya es puro pinche Cibernético Mándame tu Guad Mándame tus Huevos O sea No hay alcohólicos No hay alcohólicos No hay alcohólicos No hay alcohólicos Y antes Que me hace 30 años Párate en una caseta Le voy a hablar A mi vieja Pa' que no se preocupe Hijo de mi Ahorita hasta te están Mandando la foto Con quien te están Haciendo pender Este si es cargando El que está lentísimo El que está Llega Con este Es con el que me la cuido Hijo de tu pinche A ver A ver tu pinche Recuperado Bueno yo Dice Pues es que hay que saber No ser estas madres Esas madres Es un arma de dos También no le das Un pinche Putazo Equivocado Que hay que ver Quien se lo mandas ¿Verdad? Y dice Mándeme La foto Que nos sacamos Y me saca Una foto Con una miradora O sea Con la máscara Así chingora Así como me ven Y ella Me agarra Y 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 yo Me dejé llegar Para decir No sé Hijo de la chica Entonces dije La voy a poner De perfil Bueno yo todo Tengo como pende Mames que Se lo mando Al grupo O sea De la familia Ya que hay grupos Pero yo pensé Que era el grupo De mi padrino Mi grupo Mando Mi vieja Hasta ahí Me di cuenta Que creo que Si le interesa Otra vez Que mandes Esas pinches boquitas Le digo Pues si ese pinche brazo Aquí me tienes En vivo Y a todo Hasta que no te arranque La máscara Hijo de tu pinche A toda madre Hasta jalaste La pinche marina Más Para que te la agarrara Mira Es el resultado Del éxito Que Dios me tenía reservado Si a ti te aterroriza El pinche éxito Discúlpame Porque sabes una cosa Cuando Dios Mete las manos Y las mete Por cada uno De nosotros Las va a meter En serio Pero cuando te cae La pinche respuesta A ver si aceleras Así te pasa Y es cuando uno dice No O sea Si voy Pero poco a poco No No Usted va de nada Que llegue Eso es lo que significa Poco a poco Que tú vienes Pero de nalgas Muy lento No fuera la droga Porque te paras Y hasta en patineta Llegas ¿Por qué la parte De la comparación De la gente Que aparentemente Está normal O es normal Porque tiene la garantía De poder comprender Cuanto pinche daño Se le ha ocasionado En ese sentido Al que menos Le interesa Se le ha ocasionado Ahora Hay que ayudar A esa gente Que por nuestros actos Cometidos Ya están enfermos ¿De qué está enfermo? Y la señora No sé Y me dice Es que mi bebé No entiende Pinche bebé Esos cuantos años Se le ha ocasionado Ya pinche Me desahulio Kiko Ya está hasta chinguelo Y piensa Que va a mudar Kiko De ser impositor Pinche grandilocuente Soñador Dado a la chingada Sentado en una pinche banca De la esperanza Rótase para mal En el abandono Menos en la realidad Y ahí es donde uno dice Ay cabrón ¿Cuánto pinche engaño En la vida De un enfermo Pensando Que no tienes nada Ah Pero tienes una pinche Rara Rara cualidad Volteas a ver al llagado Que este sí está puteando ¿Dónde enfrente No se diga? Una fe que no vino El de atrás Padrino Menos tú Fíjate que pinche banca Se fuera Te voy ahí Quitando el disfraz Que pinche banca Se fuera Chingón Como dice el primer paso Admitimos que éramos Incontentes Ante la de todos O sea Que nuestras vidas Se habían vuelto ingobernables Si te entrabas Y te preguntaran ¿Usted qué tipo de enfermo es? ¿Sabe qué? Yo me declaro Pinche Mitómano Crónico Kiko De ser puta mal Puta Te aplaudiría la gente Que gran verdad Nos acabas de decir Dentro de todas Las biches mentiras Que manejas Hoy te haces la víctima Padre, madre En lugar de que Se hubiera traído Mi primo Biche culero Y el otro Anexen a mi papá Es que mi mamá Es que mi mamá Tiene la culpa Ahorita la hay chanclamos Y todo Ay Sirve que me Sirve que me termina De criar Hijo de O sea Pinche loco Insidioso Teneroso Plutón Plutón O lo que quieras Porque resulta Que la enfermedad O sea Es hombres y mujeres Ni modo Que desgraciadamente Padre Hombres y mujeres Nada más que Cuando yo hablo De la enfermedad Que me analizo Es como cuando Nos decían En el grupo Chiquen a su madre Todos Y un ser ¿Qué pasó Padre? Estás en el grupo No, pero yo Si no me llevo Un trozante Hijo de tu piñón Porque tú Te sientes La excepción Ay no Cuando yo digo A los alcohólicos Oiga no se joder O sea Vamos poniendo bien Vamos Todos los alcohólicos Chingemos a nuestra madre O sea Yo me incluyo ¿Verdad? Para hacer Luego las alcohólicas Se resienten Ay man A nosotros No nos dijeron nada No, no, no También chinguen A la suya Y van a ser También O sea De buena voluntad Con amor Para formar parte De esta agrupación Esta agrupación No es excluir Es incluir Y el que fondea Es el que se excluye De una enfermedad Ay ya de medio Purisma Me va a contagiar Conmigo Si nadie miraba Chueco Hasta que no llegaste tú Dijo Cuando abrí Todo estaba bien Todavía No sabía No sabía Ni de oloras Ni de animal Hasta que te conocían Ahí el mey dice Comencé a vivir la vida Con dolor Antes Ya le andaba Por andar Prometiendo Lo que no le va a cumplir Agarra pura pinche Desneuronada Allá afuera Porque si le hacen caso Un pinche Trastornado De esos Por poner Un pinche Prototipo Carlón De esos Que hijo de gachingada La que le hizo caso Esta chulada Hace 41 Yo milito Con la misma ¿Eh? ¿Sí? Le dijo Mi mamá Yo pensé Que nada más Estabas horda Hija de tu pinche ¿Vale? A mi vieja Pero hoy me doy Maleta Que estás hasta ciegas De que Dime Fíjense que terror En todos los videos Que yo tengo Digo esto Y mi vieja Un día puse El video Y yo yo Dijo ¿Por qué me sacas? Digo ¿Por qué eres parte De mi historial? ¿A quién chingados Quienes que saque? Si me sacaron Hijo de la chingada A realizar esta vida Que si te la llevas A base de pinches Engaños Y mentiras Y pinches Juramentos Vamos En tu pinche vida Vas a ser alguien Déjate estarte Engañando Y engañar a los demás Los cansas Y si tienen fe Se les va la pinche fe Mi mamá rezaba Y decía Ya se fueron todos Aquí le rezo ¿Cómo? Dice Le rezo a San Martín Caballero Dejó el caballo Ching A su madre Que se va a El San Martín Abandonó La escoba Ching A su madre Se fue Ángeles Y querubinos O sea Rezaba así ¿Verdad? Que militan Allá En el pinche Eterno De la madre Del fuego De su puta madre Prendía velas de cerro Se apagaban Y ¿Sabes por qué Se apagaban? Porque yo estaba Presente Le decía Dios Ve la pinche Maldad No se prende Ni una vela Hijo de Otro pinche Maldad Ya me voy Por eso hay tantos Niños en la calle No Hay tantos pinche Vagos ¿Cuál es el niño De la calle? Sí Porque usted Teniendo casa Se quedaba En la calle Prendel ¿Cuál es el niño De la calle? ¿Cuál es el niño Abandonado? Usted Con su pinche Madre Se abandonó Solo Teniendo familia A unos huérfanos Los recogen Y les dan Un chino primordial En un orfanato En una casa Donde sepa La chingada Pero ahí estás Y luego Llega uno aquí A mí me late Que los que son Esos que dicen Que son mis papás Y son Por allá Están más o menos Pero en lugar De que les vayas A agradecer Lo que hicieron Por ti Hasta los maguisas Me voy a hacer La prueba de ADN Joder Si no sabes Ni qué pinche Tipo de sangre La pinche prueba De ADN Para que salgas positivo Tienes que pagar Casi nueve mil pesos Ahorita pasamos El canasto Deposítanos Una moneda De cinco Y aquí te decimos La verdad ¿Y para qué chingaste Vas tan lejos A la prueba Ay Quiero la verdad Pues ven Para que te la diga Hijo de tu pinche Madre Ven para decírtela Para que ya no andes Por la pinche vida Engañándole Y engañando A los demás Al mundo Lo tienes Hasta la madre De tanto chantajearlo Ya dejas de estarte Haciendo O pendeja O pendejo O lo que seas Hombre Mujer O cosa O la chingada Por eso Cuando le dicen A uno Pinche ser irracional Te están comparando Con menos De un pinche animal Lo menos De un animal Al pinche perro Le dice Y se quedan Pero al pinche Adito Chinga Tu madre Y te dicen No hagas esto Que hasta parece Que te dan más cuerdas Hijo de Madre Hazlo Matíselo Chinga Las madre Declaras O sea Yo les decía Ahorita De los compañeros Yo me quería Regresar a mi país Con ese pinche Va a derrotar Con conflicto No pero Con un chingo De terrorismo Pa que me regreso Digo Buscando y leílo Las noticias Saben Yo pensaba Que en el país No pasaba eso Con un chingo Esa pinche Ciudades Europea No me pasa O sea De San Luis de la Paz Guanajuato Bueno Digo Yo era de San Luis Y yo de San Luis De la Paz En qué chingados Iba a diferenciar O sea No es una pinche Cuestión Mágica O de querer Saber Quién chingados Perdón Quién chingados Está más enfermo Que quién A ti Quién chingados Te importan A mí me importaría Saber Igual papá Métale otro tequilazo Tiene su madre Algo le puso Ve como está ¿Cómo te sabe todo Diferente Como dice el pinche Tecno ¿Qué te ponen Al café? Más bien Ya no le metas Hijo de tu pinche madre Ya van a legalizar La multa Papá Yo no le metí A esa madre Le tomé clases Antes de la multa De la multa Y yo me dijo Su pinche madre Va a llevar la leche Y trae aquí Su pinche madre Y yo me dijo Y yo me dijo ¡Pita! ¡Pita! ¡Ólico! Para ser mi huella Es que es tanta mamada ¿No? ¿No? O sea No te voy a cagar Me empate Previendo a pensar Me la porcada Y joder Dice Un día Aboca Marito Le dice Un compañero Un chavo Un chavo En el curso De allá En el compañero Aquí traigo el manto sagrado, no es que ayer también sudeño No vengo a repararlo, coño los condones Si no, nunca sale Traigo una máscara Por si se rompe el condón Me la pongo Oye Oye, me da Casi enragunado Si las pucas la traigo a tres por tres ochenta O bajaron su bancada Vamos a ver un diagnóstico de la ruta, te puedo mostrar No mames, amanecí allá en Simapán Hidalgo la semana pasada Precisamente, jueves del 18 de ayer hizo un febrero Me hacen la prueba de la pinche diabólica O sea, la de debes de un hijo Sin desayunar Bueno, lo que me dieron fue una metada de madre en la mañana O sea, que te mienten a la madre en ayunas eso sí calienta le hacen un desayuno hasta venga más le hacen la prueba y primero ni me entraba la pinche lanceta le metieron más velocidad quinta a su madre 3.20 los que saben de que es la madre pero entonces dicen oiga que tienen es que soy demasiado dulce o sea y oye que tienen putano a doble A pinche cara genja daba la chingada salpicas pura pinche pus bienvenido al ingenio hijo de tu pinche madre porque usted en lugar de aventar espermas va a aventar un piloncín chingón ahora si se va a aventar un palo dulce porque eso debe verse metiendo con un pinche amargado hijo de todas sus chingas madre para qué ahora si nos vas a llenar de felicidad y nos vas a impulsar la vida hijo de tu puta azucarada madre ¿saben cuánto se han ido a beber? dentro de la paz se han ido a beber perdón yo me voy a pedir bebé cuando les apostigan el pinche perro alcohólicos pues les decía te dicen enfermo y ven la pinche cara que ponen enfermo de qué enfermo su puta madre primero investiga y saben lo más grave de este pinche problema ahí se habla de la psicología o hasta la psiquiatría cuando tengas un pinche padecimiento de esquizofrenia o sea que seas un pinche paranoico como anuncia la literatura cuando te venga un pinche problema de mal de patos esos que salen en la tribuna aparecen que están masturbando ese día que te estés dando hijo de tu pinche madre vas a reconocer a veces te dicen enfermo y estás en putas y mañana vas a aprender a vivir si quieres con esa enfermedad poca madre pinche alcohólico dicen usted ya le basó los pinches límites los cánones antes diga que camina cabrón usted pinche viejo después de 50, 55, 60 intente hacer el sexo y hay que agarrarse de algo porque usted se está calambrando y con su pinche madre no está excitado se está calambrando y es cuando la diga siento una sensación poca y decía la sexóloga y ahora de la eyaculación hágales así o si ya no regresa porque usted en lugar de venirse y ya se va le saludas a un catatúbico de tu pinche madre ya estoy dando un calor y siempre que vengo a casa uno de su puta voy aquí pongan un perjero gracias que no se los chingan aquí mañana voy a ir con el pinche madre a su grupo y que me llevo el grupo y te llevo chingas madre ya que hagan donde ir y dale ese que y hasta me volví enfermar de los pinche lejos salgo bien y en cuanto llego llegué la ama la chingada y se me deja ¿cómo te fue el pinche camino? vayó madre salí solo y llegué loco hijo de su puta madre ponte bien yo voy a hacer el sexo ocho horas chingada digo para que te recuerzas pero de risa no, no es una fin fíjense por eso les digo esta parte ¿cuál pinche enfermedad? el enfermo al que yo me quiero dirigir no ha llegado ¿saben en donde está ahorita? me tiro en el pinche bingo bueno o sea para ustedes la lotería o algo así en los juegos así que ya traen una pinche ludopatía hija de su pinche puta madre porque ve cifras de números menos su realidad si supiera que no le va a pegar a ni su puta madre y se está enfermando esas pinches cámaras te enferman son como las mujeres cuando te vienes que le va a algo ¿saben? ahora cada vez yo este culero lo voy a decir que fue un viejo de su puta madre las mujeres son unos interversas con algunas porque se vengan ¿quién sabe de qué chingados? y ve como chingada madre te traen que decía el viejo prado aquí no lo decía el viejo descrépito aquí el viejo prado se murió agarrado yo lo tuve en esta tribuna agarrado así ya no sabía si hicimos ¿qué caso? oiga ya pinche nejito va que se nos vamos a bajar las putazos y con los pinches guerreros nos morimos de pie y otros sentados también y más si no si ni madre te vas a morir más rápido porque la pinche enfermedad te va a paralizar el juey es ser el bingo otro cabrón metido en el pinche villar teniendo hacer una pinche carangola rusa el juey preocupado otro pinche alcohólico teniendo donde llegar están metido en una familia que ni es la ley pero ahí está el ojete haciendo más pinches méritos para que se lo lleve su puta madre pero no tiene ¿qué te mando yo de ti? que ya estás jugando a las pinches escondidillas de tu enfermedad deja que te atrape deja que te la lleves no sé si hay alcohólico tal y tú lo sabes que tenemos ese pinche padecimiento que aunque estemos en un grupo nos vamos que es que a una casa descansar no hombre hijo de la chingada traes pinche de vidrio pero un síndrome de croqueta hijo de tu pinche o de michote amarrado y muerte y muerte hijo de tu pinche sudi sudi ni te coces hijo de loco y luego te levantas al pinche mayo pues uno ya ya ve un pinche síntoma de diabetes ¿no? diabetes y luego es que de la próstata o sea postata tu gato ha muerto me levantas hijo de ese pinche madre el baño está como de aquí a donde está y voy agarrando me di un pinche lado para otro porque un pinche viejo que se anda calambrando por todo lo que hace te levantas en episodios el pinche gallo que cantó y hasta se volvió a dormir tu veras y no te levantas el pinche despertador lo pones cada 10 minutos para no fundear y sigues fundeando sabes que te tienes que levantar pero en la pinche mente no hay la fuerza para poderlo realizar porque la limitas la cuerdas la condicionas y como para la pinche roja el alcohol no había pinches momentos ni cintos ni distancias ni su puta madre ¿ah, verdad? dice dice mil doble un cofundador de alcohólicos salud mejor ella está en la junta que la mamá mil doble un mil doble un mil doble un mil doble un si nosotros los alcohólicos fuéramos pero así rabos y veloces así como íbamos al alcohol a la droga a la sustancia como ustedes le pongan Y fuéramos de la misma manera Con el mismo hijo A recuperarnos Habríamos gente recuperada en los grupos Que alcohólicos quejándose Todo el pinche tiempo Que les va de la chingada Que maldita la puta hora en que llegaron Que estaban mejor cuando bebían Y que tal las que no te sacas a chingar a tu madre Nadie se levanta Si porque hay tanto pinche quejumbroso aquí Que otros al extremo ¿Cómo les pago a alcohólicos Lo que han hecho por mí? No le debes mi madre, vete Porque no has levantado Ni siquiera la pinche mano Para comprometerte tú con tu propia enfermedad Mi padrino me decía Hombre Ya viéntate aunque sea un pinche voto Para ti mismo Pues en una junta Vótate por ti mismo Yo me voto Si no ha chingado a mi madre Yo voto por mí mismo Para ser cafetero En los grupos a veces No pasa lo mismo Un día fui a mayoría de edad Allá con diante Y junto Se dio piña Allá muchas se murieron Pesas que llego temprano Vamos a hablar en Xochimilco Llegué temprano El grupo cerrado No había nadie más que el servidor Que vengo por mí Tomasito un cabrón Así como Alvarito Le decían el padrecito Porque se ponía un cuello negro El padrecito Bien cuidado pero era el padrecito Y me lleva Ay creo que nos equivocamos Le usan a prender Con el grupo está cerrado Y le digo Mire mejor vámonos a chupar Pinche grupo ¿Para qué lo abren? No ¿Cómo que? Mis emociones Tu puta madre Vamos a beber ¿Cuál es? Un choquete Ni siquiera traes llaves del grupo Para salvar tu pinche asquerosa vida Aunque seas tú culero Ya no estaba yo Terapeando Sin puta ¿Qué asumar? Deje que te empiece la punta Ahorita te caliente Y cuando te empiece Y allí en la punta Te remato Y cuando te empiece No padrino es que Algo pasó Si que me invitan Una pinche bola De irresponsables Empezando por mí Por eso Cuando alguien te dice Cuando me subas A decir algo Primero predícame Con el ejemplo Y ya después De regañas El compromiso ¿Estás de acuerdo? Sí Y si no Ni pedo Me refiero a qué Cuando vas a poner el ejemplo Llegamos al grupo Por ahí llegó un pinche despistado En una bicicleta A toda madre Así sin una pinche pata Porque trae una bicicleta Y junto a su madre Mejor llegó En Trayadas llaves Entramos Puta Parecía que había venido Una carmesa antes En la noche Ceniceros Ya sabes No todo el pinche bolero ¿A poco llegó esta chulada A sentarse Ya llegó el orador Que me acuerdo Que mi padrino Me dijo Manos al obvio De tu pinche En la sana Y apremida madre Jejo de la chulada Tú siempre quieres Todo en charola De plata Pues ahora vaya Por la charola Y lave lejos De su puta madre ¿Qué más? ¿Cómo le ensuciaron A estos culeros? ¿Quién que a su madre? Bueno Ahorita me traigo Uno de fantasía ¿Eh? Quiero decirles a ustedes Que la humanidad Te traigo por los suelos ¿Sí? Esta madre Se lo tomé Un pinche alcohólico Me mamé Dos horas y media Terapiándolo Al culero Le bajé la soberbia Y el reloj A malas pinches Maravillas Que es un programa O viéndote manos De un todopoderoso Sí, porque de acá Que eches a mano Pinche idea Y la lleves A la práctica Ya va yo Pasó con verlo Una pinche mano Sin agraviar a nadie Pero prienta Así con esta madre Y nos salió Padrino Le dijiste Pallar Le dijiste Pallar Le dijiste El mío Le dijiste Hay que entregar todo En oro Sí, porque cuando traes oro Hasta lo presiones Pero si estás chinguelo De pendejo Hablas Y le dije Oye ¿No te gustaría sentirte Aunque fuera por lo menos En este momento Humilde Hijo de tu pinche madre Y te quites Esa pinche madre Que parece Que es de adeveras Pero lo trae Un pinche panso Y dice Tata, tata, tata Bueno Suntió el efecto Que se está incapaz Totalmente Que no me diga nada Es más Ten el mío Ten un pinche billete Creo que en dos paros Sácate a chingar A tu madre Y se regresó Y se regresó Y me dijo Ya Aquí En el brazo de oro Aunque sea pinche Fantasía Ya traigo aquí Un pinche moronga De los negros Que están Pero tampoco No hay pantallas Así ¿Cuántos de acá De nosotros Los alcohólicos Andamos de pinches Vanolones Exhibicionistas Pinches Venturantes En la pinche calle Enseñando Que es de la pinche Recuperación Si ni a los pinches Grupos vas No vas Y los dos Yo he vivido Espero que aquí lo pase Pero están las puertas abiertas En donde entra la rata O sea Si me agraviara la rata Y la voz Desde aquí para allá Chingaron a su madre Todos ¿Eso es el cómico Que habla así? Y ya le sale Empezando a desbarijar De buena voluntad Abrojen Carteras Y su pinche Venga la corbata Para que se ahorquen Porque su ¿Por qué? Porque tienes fe Dios te dice Entrega todo Porque lo que te voy a dar Las manos No te van a alcanzar Para recibir Así le pasa Pero primero Te tiene que despojar De todo Y todo es todo ¿Y sabes que es todo? Porque no tienes nada Por eso Para que no te hagas Tanto de pedo Mi casa Mi carro Mis bienes Pinche ratero Si no hay nada Tuyo Hicimos un goceado Con un Pues ya saben La criptomanía La mamá La mamá La mamá La mamá Nos dice Gracias Gracias Por haberse Llevado Llévenselo A perpetuidad Chica Su madre Ya no Porque señora Es que ahora Que ya no está aquí Me han durado Ni contas Ahí Ahí está El estelio Donde lo dejé Ahí está Bueno Cuando va este güey A visitarnos Él solito Se sale Atlaudiendo Para seccionarse Que no lleva nada En las manos Hijo de la chica Son milagros Milagros Que solamente Tus ojos Lo van a poder ver Si es que los tienes Abiertos Y ahí me quedé Ay díganme lo demás Sigue viniendo Sigue viniendo Porque todo esto Cuesta Tiempo Dinero Esfuerzo Críticas Bendiciones Maldiciones Lo que sea Recíbelo En tus manos En tus manos Lo van a depositar Aquí Y merecedor De mi madre Te lo van a enseñar Por eso Cuando el Cristo Llega Dice Vengo a curar A los enfermos Los sanos No me necesitan Ellos Ahí están Me van a necesitar Algún día Cuando tengan La necesidad Verdad De llamarme Ven Ángel Iniestra Decía una cosa En su experiencia Relacionada Al miedo Todavía lo dice Yo pongo Su video Porque a mi también Me encanta Escuchar A los alcohólicos Y a los hermanos Que me han ayudado También ¿Ya pasa ¿Para acá? ¿Vos? Es que lo voy a hacer Con su hermano Aquí Vamos a darme la ginga Se puede De todos modos En segundo round ¡Ah! Aquí la pinche campana No se acuerdan Me bajaba del ritmo Y decía Él Porque no es muy fácil ¿Verdad? Abrir la mente Y estereoizar Ese tipo de cosas ¿Cuántos de nosotros Dirigiéndose a los alcohólicos Tenemos un pinche miedo De realizarnos Ante una verdad Una realidad Porque es más pinche fácil ¿Verdad? A veces tener Que ir a abrir La puerta de un hotel Que abras la puerta De tu casa ¿Verdad? Para entonces Caer de rodillas Y pedirle perdón A los que dañaste ¿Te están esperando? Pinche miedo ¿Y si no me perdonan? ¿Y si no vas menos Hijo de tu puta madre? ¿Qué es eso? Déjenme hacer Mi escritura Un pinche chamán De un buen viquito más Me agarró Catorce años Fíjense Yo llevaba el tema De los resentimientos De otros no los míos Y pinche chamán Con eso Ayer me sacaron Y yo En el nombre de Dios Ah no sepa ni qué Chico animal Ay no voy a puesta ¿De dónde salió Este pinche Me cuide Dijo De una pinche Mascarita sagrada Dijo De puta madre Y si le quiero decir Que a la pinche neta Estoy bien Puto resentido Y yo también Lo vas de ver Tico Yo no sabía Que era esa madre Pero ya me lo transmitiste ¿No? Y el chave Dijo A 14 años Padre Mira Puta chulada Me dice No pues es que ¿A poco si de verdad Me halla? Le dije Donde me la pinta Es que hijo de tu pinche Madre A poco si sabe Qué pero con los resentimientos Si no Pues enséñame Güey Me dice Mira Padrino Yo ya viví La de 8 escrituras Y pinche resentimiento Ahí está Le digo Que andas escribiendo Los resentimientos De otros Güey Escribe los tuyos Pero más bien No pongas resentimientos Pon los pinches Berriches Hijo de tu pinche madre ¿Qué haces? Tú te ofendiste Porque te dieron leche Del ascenso Del asunto Yo no tengo la culpa Que me hayan dado leche En nido A mi hijo de tu pinche Luego la convertí en pulque Y me lo tragué Joder No pues pa que chinguen A sus madres No pa que chinguen A la pura Oye 14 escrituras Le digo Ya tienes más escrituras Que Moisés Hijo de tu pinche Y andas perdido Como pendejo Y suelta la carcajada Ya me puso aquí Don padrillo No que estaba resentido Juliano No te entiendo Fíjense lo desconcertante De una enfermedad Un pinche resentido No se da el rumbo De calcayaza Estaba ahí aplastado Como a veces lo comparan A uno Como en los 24 horas A gente Pinche mojón Con ojo Y con los 24 horas Las pinches piedras No sienten Hijo de tu puta madre Y todo uno volteaba ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya no había nada de atrás Y volteaba Entonces yo viví ese proceso Para poderme dar cuenta ¿Qué tipo de enfermo Al día de hoy Considero que soy Para saber En dónde debo de estar Por eso hay gente Que va A los grupos Oiga yo la veo bien ¿Qué hace aquí? No sé Es que tengo un hijo Pues como no Ya lo vimos Lo traigan No, no, no Habieron otra asociación Que se llama Los Kodak Que les llaman Los Kodependientes Fui a su segundo congreso Allá por plaza Ahí No se apuró Si hoy En militao Está muy tirado ¿No? Me voy a tener negociado Dicen que tú Eres el trascendiente ¿No? Sáquate Sáquate pinche Eres el miembro De los hijos ¿Qué tal? Hijo de la chingada Para entender Una enferma así Siento mal Porque la chacha Se reveló Que el puto No me veo No Porque la chingada Es una señora No sé qué hacer Y mi hijo No entiende Si no entiende Usted Y la de su pinche Va Y aún se sabe Quién está más Puckeado Si la mamá O el hijo Yo tengo una madre sabia Cabrón Inteligente Guanajuatencia Lo he dicho En las tribunas Los que me conocen Guanajuatencia Pinche pegadona crónica Desde que me agarraba A putas Me decía Ven ¿Qué me vas a hacer Si ya sabes Que te voy a partir Tu madre Ven Si te echas a correr Es lo único De tu pinche No Pinche Resongónico De toda Tu pinche No Fuiste A las pinches Tortillas Para regañamientos Y te tragaste Quiero un médico De tu testemata ¿Qué no sabes Contar Pendejo Ocho Pinches Trastornados Y tú te tragas Lo de cuatro Ya me voy Porque aquí Todo canta Pues todo Te traga Así como Y uno sabe En el sentido A escribir Ni cuanto Vas Fui maltratado Pinche Resongónico De tu puta madre Por eso Te madriamos Pendejo Con protestón No cabrón Yo Creo que todavía No había derechos humanos Si hubiera mandado A mi mamá Y por eso Métala a la cárcel Porque Maltratas A sus hijos Entonces El amoroso Hijo de tu pinche Madre Y un día me hizo La prueba La prueba Así chingona Y me dijo Mamá Deme No vas a pegar No Hoy no te voy a pegar Te voy a poner A prueba Hijo de tu pinche Madre Pa ver si es cierto Que dices Que todo Lo sabes Acércate Lo más Que puedas Hijo De tu carona Madre A ver Y los ojos Pendejo Me dijo Y uno Sí No te quieras Morir antes Hijo Me dijo Me dijo ¿Verdad Que tú Uno más Recóndito De tu pinche Desgraciado ¿Has querido Que me muera Yo primero Que tú Y que no No es que Come Mi mamá Que a ti ¿Verdad Pinche Me reserra La mente Y luego Me añade Y me dice ¿Verdad Que tú Hijo De tu pinche Madre Haz de pensar Que vas a ser Inmortal Y que toda la vida Te voy a mantener Pinche Lo más Porque no obstante Mantenerte aquí Me trajiste A tu vieja Hijo De tu pinche Así ¿Qué pasó Oye Acá 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 Haces Que se resienta Bueno Se resienta Hasta la pinche Humanidad Bueno La creación Si un pinche Perro Perdón Por lo de pinche Te ve Y te da la vuelta Ya se dio cuenta A quién viene Hijo No A ti Nomás Te saludo Y Hay que ver Cómo te pones Hijo Fíjense Un perro Tiene una función Normal Mueve la cola De repente Se para O te muere Esa es su función La habla Ya para que un perro Se quede callado O sea El único animal Y se vaya Hay que ver Hijo De su pinche Madre Cuando desea Mi mamá Dicen que Muerto el perro Se acabó La rabia No Tú mataste al perro Y te quedaste Con la rabia Y se arrebasaste Todo Maldito Hijo Bueno Yo les digo A 29 años De su muerte De su mamá Ay que Dios La perdone Me dijo Un día Cómo no vas No te pudeo Y me regreso Me pendejas Me quedo Militar Contigo Mira que ahora Ya le estás Diciendo a la gente Que eres Buenito Que Responsable Amoroso Buen padre Buen abuelo Véselo a platicar A tu pinche Puta madre De cabeza Que tienes Porque yo fui puta Porque usted Usted me obligó No ¿Por qué? Porque si no me voy ¿Qué te traigo de comer? O sea yo no di las nalgas Porque si Las vi por necesidad Y por el pinto Pues ahora ve Y damos Tú hijo de tu pinche Madre Por eso las mujeres De repente Dicen Ay matrim Yo como le hago Pa' que me entre El programa Como dicen Por ahí Me regreso Mami Rojita y cooperando Chiquita Su madre De todos modos Te van a hacer feliz Si es de la chingada Que regresista El chiste Se que ya está Más viejo Que la chingada Del gollo Del gollo ¿Ya viste Tocada De la chingada ¿Me prefieres a mí O la del gollo? Ay no me gusta La del gollo Lo que vaya a pasar Como el pinche Violador Madreador Pinche violador Madreador Que es un pinche resentido Del gollo Del gollo Se agarra una Ahí en el pinche Callejón Dios Madreador Ahora si Vaní temáticas Ay no me cojas No Si no te voy a coger Nomás que voy a marear Dejate tu pelo Y su problema De su enfermedad No era el alcoholismo Era la violencia Mi problema No fue el alcohol Era la pinche pereza Era Repeler a la verdad Lo que te están diciendo Chingada madre Fíjense El tan poco tiempo Que puedo aprovechar Y si ustedes Ya llevan más tiempo Escuchar a un otro orador No se quien haya sido El interés Que puedas tener Como cuando uno Estaba pequeño Vas a school O sea a la escuela Para que me entienda De poca madre Hoy ya van En escuelas mixtas Convives con mujeres Y cuando uno Al pinche reclusorio Puro pinche machinrí Y luego en la tarde Porque todos Los pinches burros En la tarde Todos los aplicados No están No están Y no vean Los pinches burros De la tarde Sí No es que no me alcanzó El tiempo Para llegar a la meta Traigo una cabrera Truncada Oye Me dice un compañero ¿Qué significa eso De truncado O no se Así como que Truncaste a tu madre Venías bien Pendejo Pa' que te quedas Estacionado Con la pinche bola De malvivientes Que ya todos Están militando La mayoría La mayoría Pero es cuando Dice Ay Padrino Yo todavía Algo a la llorona Es tu mamá Que anda Busquibusco Y ay Pino Y ay Mija Es un pinche Madre Parece Panjón Oye Pinche Oye Oye Padrino Es aquí el terrorico Desde el mundo Madre De ahí la desesperanza De que todo va bien Y empieza mi madre Y tiene miedo ¿Verdad? Es ahí la angustia Y dice ¿Qué va a pasar? Que te vas a morir Al rato Y por detenir Porque Ve cabrón Cuanta pinche intriga En alguien Que no ha podido Depositar Su poca fe Por lo menos En un ser humano De acá Que llegues A las manos De Dios Y él no tiene Más que otra pinche cosa Más que esperarte Por eso luego Sacan tantas cosas De alabanza ¿No? Que te dicen No es que te haya olvidado En mis brazos Te traía De la tía que andaba Por bajarte Hijo de tu chingada ¿Cuándo fue Que te soltaste De mis manos? ¿Cómo la vez Ni caminabas Andabas a gatas Hijo de tu pinche madre No sacaron Lo de las huecas ¿Y dónde están Las otras? Pues son las Las tuyas Que traigo aquí arriba Porque hasta caminar Te pesa Hijo de tu pinche Hijo de su puta madre Por ahí pasó Juan Diego Dejó todo El camino espiritual Diego a Dios Señor Y él me da la mano Gracias por darme Y otorgarme Esta fe Aunque para otros Ustedes es locura Pero a mí me va de mal Y él me dice Todas las cosas ¿Verdad? Que en un momento dado Te puse para que llegas Y déjame Las tuyas Que son re simples ¿Sabes por qué Son simples? Porque no haces Mi madre ¿Qué tengo que hacer? ¿Te pone el camino Chincón? Déjame tu problema Y yo lo resuelvo Pincha Tenido No tienes La fe La capacidad La fuerza Para resolverlo Déjamelo a mí Que es todo poderoso Actúa ¿Y tú? Mira pinches Gracias le das Gracias por el salario Que me diste Sin merecerlo Dice el programa En el capítulo 5 De acuerdo a tu trabajo Será tu salario Que no se te olvide Que él es el padre Y tú eres el hijo Él es el todopoderoso El rey Y usted es su súbdito Lo único que deben de hacer Es dejarse guiar Pero usted hasta la corona Quiere imponerse Claro Ven aquí O de tu pinche Desnabrolada madre Por eso Cajales Siente ese juego Los centavos Hijo de su pinche madre Usted ya se trepó En un pinche trono Que no le corresponde Y si no se siente Alcohólico O alcohólica Adicto Adicto Para la chica Vuelve a agarrar Los pinches volantiles De donde se bajó Y siga sedimitiendo Desde allá arriba Porque si se baja Y agarra Una entidad espiritual Y viene Y nos quiere demostrar Todo lo contrario Le vamos a decir De que pinche tamaño Tiene la cola Pinche demonio Un cabrón Por eso Mi mamá Me decía Oye Oírte aquí A mi mamá Le pretendía Me entraba A su madre Pero así De chingas A su madre Así De decir Mi mamá Hay que ver Cuando habla Satanás Hijo de su Pino Porque tienes La lengua De kilómetro Y medio Hijo de tu pinche Madre Y bien afinada Y ahorcas Hijo de la comunidad Yo salí Jualito Mi papá Hijo de pinche Cuevón Hasta lo remasaste Hijo de Pino Y un día Le digo Padre No Y si me sigue Echijando Voy a salir Hijo de O sea Yo quiero ser Como mi papá También Te van a ser Pendejo Hijo de Oye Si yo todavía No llegaba A doble A Ni de día Y ve Que pinche Terapia Me daban No es cruel La vida Porque no es Necesario Que te vayas A pisar Un pinche fondo Para Que traes Una pinche Vivencia Y no la Dejas A compartir Yo me Estaba En una Alcantarilla Pues Si pero Ve la pinche Alcantarilla Como la dejaste Llena de Mierda Hijo de De Pino Madre Ahora Veis Limpia La Cuero Ya no Le gusta Yo fui Sacado De una Pinche Porquería Pero Arrastra No Cabe Porque me Estaban Llevando Ahí My house O sea Mi casa No Ya Andaba Y yo Sacando Gazerrín Con los Cachetes Dado Mi puta Ya Pinche Navaqueado Daba Mi chingada Madre A los Dieciocho Anos Tú Tienes Dieciocho Mierda ¿Qué Haces Aquí Menos De Verdad ¿Dónde Hay que ponerle Pañal Al niño Yo todavía No sabía Ni que Chendrados Dieciocho Años Tragando Pinche Pulque Como Marrano Pensando Que iba A vivir Para que La Neurona Creciera Y Ser Y Y Y Luego Tienen Que Reclamar A Dios A veces Esas Madres Que Incloran ¿Cuándo Fue Que Te Ofendí? ¿Yo Que Te Hice Para Que Me Hagan Pagar Todo Esto Pinche Renuncia Cabrón Por eso Cuando La Mamá Se Va Físicamente Como La Mía Ella Se Fue Inteligentemente Y Me Dijo ¿Dónde Vayas Andar Llorando Pinche Hipóquita Hijo De Tu Pinche Madre Diciendo Mi Mamacita Y Yo La Quise No Diga Mentiras Hijo De Su Puta Madre Porque Vengo Bajo Lo Hijo De Toda Su Pinche Mentirosa Madre ¿Eh? Usted Nunca Me dio Ni Gasto Ni Un Pinche Carzón Partido A La Mitad Por lo Tanto No Le Llorando Mi Madre Cosata Kingas A Tu Madre ¿Y Que Me Te voy a llevar De herencia Ven Acércate Te la voy a dar La voy de Pendejo Así cuando Me miraba Me dijo Acércate Y Acercita Me dijo Es más Ahí te va El pilón ¿Por qué Me dejas Eso? Porque Eso es Lo que Es Una Mentada De Mami Oye Si no Le llevé Ni mariachi Ni Tocando Un trigo Padre Ah Sí Sí Porque Hay que Llevar Atitud De su Puta Madre A mi Mamá Nunca Le llevé Mañanitas De su Puta Madre De ser Mi Mamá Valientes Pinches Artistas Encostalados Hijos De toda Su Puta Madre Allá Andan Grinco Y Grinco Pinches Desobligados Hijos De la Chicada Fájense Pinches Marranos Hijos De su Puta Madre Qué Bueno Que Nunca He Recibido Ni Una Deja de un lado Tu Pinche Orgullo Déjame Ajudarte Que se Volte A Tiene Puta A ver A ver A ver Ven Para Acá Tú Hablándome De Orgullo A mi Hijo De Tu Pinche Madre Mira Yo te Dije Una Cosa O dos Casi Grábatelas A mi Lo Pinche Jodido Me Suelo Hijo De Tu Pinche Orgulloso Y Pendejo Ahí Militando Hijo De Tu Pendejo De Claro Eh Pues Te aclaran Las Cosas Dios Mi Mamá Fue A lo Me Jefa De Anexo También Con Esa Pinche Terapia Teniendo Anexados Como Pinches Hijos Pues Tenía Que Salud Mi Mamá Me Decía Ya ¿Dónde Vas A Donde No Te Vuelva Hijo De Tu Pinche Madre Porque Nada Más De Este Me Dan A Se Morir Más Rápido Carajo Eso Duele Ojalá Te Doliera Lo Que Yo Siento Hijo De Toda A ver Ve Con Humor El Día De Hoy El Gavilán Que Va A Venir ¿Dónde Pinche Padrino Él Me Puso Un Tema Que Lo Tituló ¿Qué Te Impide Decir Con Humor Tu Verdad Este Tema Me Dijo Pinche Loco Inventa Tata Más Que La Última Paila Del Infierno Que La Última Pluma Del Guajorote Así Saca El Güey Un Arajo En El Camino De Jai Este güey Lo 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 Está Hablando De Él Pero Lo Hacen A Otros Y Ese Cabrón Como Mi Padrino Héctor Se Ha Preocupado Por eso Dice La Literatura Tienes En Tus Manos Verdad Algo Muy Valioso Un Cofre Variosísimo Algunos Le Llaman Verdad La Caca De Pandora Una Hueta Econó Si A Duplicar El Pinche Liñón La Caja De Pandora El Pinche Pero Es que No O sea Que La Tienes Pero Para Que La Tienes O sea La Tienes Pero No Te Atreves A sacar Lo Que Está Dentro Por El Miedo Y Que Tendrá Y Si Labro Y Si Me Sale Algo Peor Peor De Lo Que Estás Viviendo No Creo De Pod Abra Saca Lo Mejor De Ti O Lo Peor Porque Dice Lo Bueno Es Enemigo De Lo Mejor Y Tú Estás Dentro De Todos Estamos La Garantía Es Que Todos Estamos En Ese Vaivén Dice Venimos En Un Barco Hace Unos Dice Me Mandaron Un Pinche Whatsappado Si No Ponen El pinche Titanic Ya Saben Los In Y Un chico De Alcohólicos De Dice De Tí Depende O Lo Dejas Hundir O Salimos A Flote Oh Help Please O sea Oh My God Hijo Hijo Lo Que No Le Llamabas A Dios Aunque Fue En Alemán Y Potentro No Dicen Que Las Pinches Trincheras No Hay Ateos Tarde O Temprano Usted Usted El Que No Vino El Que Está Por Llegar Tarde O Temprano Va Llegar Al Convencimiento De Que Solo Un Poder Superior Es El Que Puede Gobernar En Su Vida Mientras Que Deje Que Milite Su Pinche Mente Se Lo Llego A La Chingada Es Mi Chulco Punta Cuerda Ve 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 La 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 Dios, casi para invernar para que un pinche oso esté sudando es la voluntad de Dios, no es la tuya porque tú tenías muy pinches pocas ganas de vivir solo los pinches cobardes se quieren morir cabrón y yo aparte de eso pinche puto cobarde de agradecer de sentir el amor no la pinche falsedad el amor de alguien que sin conocerte te diga chido padrino que abraces a mi tu pedo contigo uno sabe de que pinche sabor se lo vendaron picocito soy no mandes esto de compartir pero o la fúmeselo todo y uno le ha chido formar parte hasta de la realeza ay mi tienes otra pues como no ayer llegaste pinche agónico y yo allá a Sanusquí le dan respiración de boca a boca me decía mi padrino ya voy a terminar yo no sé los veo aburridos ustedes están tranquilos eso que les envidio no tienen risa están a toda madre entonces dice el paso 2 entonces doble a no era la intolerante era yo quieren resolver la pinche vida de un pinche putazo tengo 41 años militando con la misma ahí hay recuperación esperanza fe sepa la chingada y me dijo mi padrino allá donde dañaste ahí te quiero ver hijo de tu pinche madre no pidiendo perdón pinche hipóquita reconociendo cabrón que la vida tiene un significado a toda madre mi vieja pues así le digo que ya para que hay un año me la merezco ¿no? y dije yo soy su viejo y más o menos ya sí pues más a veces le dice la gente por la que trabaja o se ve ¿eso es tu marido? para mí lo que queda de marido lo provoca mi hija de tu pinche miren anda chingue y chingue la voy a ir para la salsa y sigue chingando no pero es que estoy migada están migada mi hija de tu pinche madre sí que me provocan mi hija de tu pinche madre y te voy a hacer feliz hija de la chingada esa es lo que tienes miedo a la felicidad un hijo de su puta madre como yo que andaba renegando maldiciendo negando a mi mamá a mi papá a mis propios hermanos la pinche condenes que de todo eso hoy vas a edificar una vida útil y feliz para un pinche inútil e infeliz esa es la respuesta un día le diga a mi padrino es que ¿por qué chingados te empecinas en ser pinche infeliz? digo no me digas un padrino mejor miente mi madre agárrenme a putazos dijo no te voy a quitar los pinches ignorantes y los pendejos y decirte ¿sabes qué significa ser un ser infeliz? ¿sabes qué significa? que le tienes miedo a la felicidad eso es todo ay padrino vi la película de Smith y yo era el niño que estaba ahí de hijo de su puta hombre ya está artista te volviste ayer era el niño de la calle y él está en Hollywood hijo de su puta algunos otros me refiero me dejó con mil ni en los libros que cargaba pendejo o sea como pinche burro así dice no te vaya a pasar como el burro que cargó a no a José nunca supo quinchingas iba arriba de él y aquí te pasa lo mismo dicen ¿qué tipo de enfermo eres? quizás me trajeron bolas de curero ¿sabes? ah pero cuando salga me la van a pagar no ya te la pagaron desde que te trajeron antes de decirte una mala noticia ya ni salgas ya no están alguien cabrón mi mamá me fue a meter al grupo que le venía con mi vida y cuando le dijo al jefe de la nexo aquí les dejo este pinche desperdicio hijo de su puta madre pinche miradita te engaña pendejos ahí le va lo que es este hijo de su puta madre deja las referencias pinche huevón mantenido indolente el hijo de su pinche madre ábrele del trabajo y hasta lo va a madriar ¿eh? háganlo responsable a ver cómo van a transicerlo a partir de su madre pinche del diablo gente traidórico de todas y quince a su madre que soy yo ¿eh? o nada yo no lo espero menos su niega para que no salga que se va a portar bien que le va a echar acción que va a ser un hombre de bien también que quince a su madre y en calidad de mientras se lo dejo a cadera perfecto al hijo de su puta madre no me va ya me voy a portar bien a mí me anda valiendo madre por favor pinche huevón ya te volviste a mierda el miedo pinche madre yo creo que alguien apatrinaba a mi mamá oye aquí me pasaría tanta información y tanta fortaleza para hacer chingón a mi mamá fíjense ya no dejó que mi papá mi papá militar en la casa le dijo ven pa'ca pero a mi papá igual que yo ven pa'ca dijo mira pinche te la coño así le llaman yo no sé por qué yo estaba quieto y así como entre pinches cuatrijoles negros y bajos y una pinche te la coño ven pa'ca haz el favor le dijo mi mamá con una sobriedad cabrón bueno un tanto con miedo pero estaba bien amadrinada por la pinche manda de su madre ya pasen bien la amadrinaron como cinco como madre y yo parda de su puta madre usted permite que le vuelva a pegar y le damos en su madre a usted y otra vez a usted lo pendiente se recogía a mi mamá por las comandres la madrina un chingón y si me pegan le hacemos esquina y cabezo hacemos la unidad y le partimos mi mamá no creía le dijo ven tranquilo y lo al pinche le dije no me trae el pelo negro y fondeaba mi padre murió de 82 años hace 18 años de 82 al día llegó a AA duró 10 años sobre y una carretilla de mentadas de madre por haber dicho que era el papá de los brazos y como dice ven 10 brazos torcitos de Dios y yo le dice mi mamá y ella dice mira mejor vete no vas a aguantar aquí hay que entrarle ya le estaba hablando de la primera tradición o sea hay que hacer la unidad pero también hay que sacrificarse hijo de tu quince madre porque tú no das pero como quitas hijo de la chingada es más te la voy a vender más fácil ves a los cinco güeyes que están ahí no son tuyos esa sí es terapia no mamá oye que te digan eso mínimo una pinche recaída y mi mamá le dijo vete no la vas a aguantar es calla hijo de tu quince madre te estoy dándola suave estoy amadrinando hijo de tu quince madre mañana me lo vas a agradecer pendejo y dice el gallito ¿qué creen? que se dé callar y mira su madre que se da ya no regresó y yo así oh como dice y ahora ¿quién será a mi papá? mi mamá no más y fue sontera como ocho horas hijo de la chingada madre sontera madre abandonada abandonado tu pinche padre hijo de tu puta madre en menos de ocho horas ya te creyó papá hijo de la chingada a poco sufrí y luego ese güey me compró zapatos y me agarra otro que me lleva a pasear y luego me agarra otro que me compra canicas tronco y la chingada un jollo plastimar que llevaba cinco padrazos tuve dieciséis no fundí y un azullo es de su puta madre estar muerto yo no tuve papá me hubieras pedido uno pendejo es más llévatecín y cochinqueras para que no seas el pinche doyente del cuerpo les doy les doy me cae de madre así con todo el amor de mi vida con respeto el agradecimiento no es pinche caravanazo yo pensaba que nada más iba a te lapear a las sillas me cae de madre le digo a la madre mientras júbete traete un pinche payaso es que chingada y miren Dios me lo permitió llegar ¿no? pude haber avanzado no sé pero el cuerpo a veces reclama y se escapa fíjense hasta donde Dios me ha dado la oportunidad de vibrar de sentir de agradecer hay una capilla que es presente y ante Dios las cosas que yo hago tienen un significado con mucho obviamente voy a terminar con una cosa que todavía la traigo así a flor de piel una emoción chingona que traigo porque hay cosas que se realizan no inesperadas ¿verdad? pero Dios cuando me de les digo las manos las mete bien aquí en esta parte ustedes algunos ya saben me conocen aquí traigo un pinche diagnóstico por eso lo enseño a la cámara porque luego dicen hay otra enfermedad Dios me está castigando me está mandando un chingo de bendiciones me declaro la diabetes me dicen ¿qué va a hacer? pues a recibir el diagnóstico sí pues dénmelo ¿no? no pues es que ¿qué va a hacer? pues con esto ni modo hijo de su pinche madre que haga algo otra cosa dicen a cuidarse llévese una vida tranquila fíjate pincha un pingaño de otro ya no tenga problemas pues ahorita voy y me deshago de mi familia para que ya no voy a la vieja a mis hijos a mis nietos que Dios me ha dado les voy a llegar con esto tienen un abuelito diabético y sin chumita pinche brujo hijo de toda tu puta madre ¿no? ayer trataste como pinche marrano sepa la chingada andabas en las verbenas en las pinches ferias sepa su puta madre y hoy nadie me regale se me puede subir la chingada mejor traigo un kilo a la casa hijo de papita ya para que nos hace falta pinche azucarado culero todos me dieron mi diagnóstico pero me dieron mi dieta y hoy me tragué los tacos de carnita chingada chingada que reciba el colesterol sacaron la canción que se me sube el colesterol la cantó hijo de su pinche madre que le diagnosticaron enfermedad te vengo a decir dicen los melóricos que no te vengo a vender mi madre ni un mergul que ni su puta madre si eliges la forma de matarte como tú quieras hasta te la voy a aplaudir dice por ahí que cada quien elige la forma de morir en esta parte de aquí aquí está aquí está don Bill Doble Uya vendiendo libros en aquellos años y él dice que los estaba enseñando no los estaba vendiendo ya doble A sea huevo y aquí dos escritos o sea dos memorándum reclusorio oriente Santa Marta acá aquí muchos de ustedes a lo mejor y que bueno como ahorita me dije a lo que está viviendo es el problema no lleguen a tener alguna situación de tener un familiar y si lo tienen no se preocupen yo tengo instituciones carcelarias dos o tres veces a la semana presentamos o prestamos un servicio aquí está la lista para que la quieran la conclusión de esto es que de la parte de ahí para allá o sea para atrás que no se vayan echar a correr la petición más grande que les puedo hacer es que en el nombre de Dios como cuando lo roban afloquen una moneda o sea de buena voluntad ¿por qué? porque mañana sábado por la mañana va a haber una pozoriza ahí en el reclusorio oriente con todos internos yo quisiera que aunque fueran cooperadas de tu buen corazón para un kilo de rábanos ¿sí? porque pues un pinche pozor sin rábanos ¿sabes? y allá una coca un este ¿cómo se llama? una agüita un té te lo tienes que tomar en toda la junta de hora y media nada de pinche náu para cualquier animal ¿padrino la chumilada no échate al río con tu pinche madre? ¿qué tal de mi madre? o sea tú no veniste por alcohólico pinche náu ¿sabes? un cigarrito y vete lo chingando así como de a de a mamadita ¿qué? porque si eres morrón y limpia hasta el pinche cabello se frunce ¿saben qué? ante Dios les juro si se sienten robados ese es el problema de cada uno yo le digo a Dado siempre lo que yo hago tiene un significado ante Dios antes de que termine la junta y pase no sé con la charola este es mi sombrero o sea la maca de mano porque voy a terminar en esta parte hace unos días 15 para ser exactos estábamos en el salón Quijote compartiendo estaba compartiendo Sergio Palmer es un compañero de muchos años y la conclusión de esto hay un compañero que estaba así con mi padrino y le decía esto que lo vito a alguien no vaya ¿no? y va ¿sí te quedó mal que hable de escurroso? ¡no está mal! como le hago padrino aquí nomás deja que cabe la punta miren se los juro ante Dios este señor este personaje se acercó y me dijo padrino bueno exagerarles que me iba a besar la mano y le decía espérate ¿quién eres? o sea si no se acuerda de mí no pues no y yo lo veía y decía no sé ¿de qué pinche manicomio te escapaste y se buscían y se por ahí va más o menos para él ¿qué le dice algo de sus zapatos? y está chingados que me los regalaron como el traje me dice miren yo soy el que le daba la grasa ahí en el módulo 4 el bolero que estaba sentenciado a 17 años por un pedimento a Dios lo que ustedes quieran el día de hoy está libre gracias a Dios y gracias a un programa y gracias a las manos que entonces sostienen con amor con devoción porque hay que regresar la lágrima como quiera que la veas nada porque yo no tengo ni cuentas de banco ni carro ahí vengo en el pinche metro como quieran yo no ando haciendo una pinche situación de alarde para serme rico ni ni madre la riqueza que Dios me ha dado el día de hoy es lo que mis ojos ven porque uno ha sido testigo de eso y yo he estado en los reclusorios entonces hay gente que me ha dicho padrino ya no se vaya si no es cadena es que yo me puse a toda madre y yo más pero sigue le pidiendo a Dios como yo le voy a pedir que un día salgas y me dijo Dios quiere y ya está fuera él y salió otro de 13 años y está Víctor el que va a vivir que que les puedo hablar de la cárcel que va a vivir de ese día que muchos lo vimos verdad en la convención del estadio Azteca y nosotros lo vieron y es lo que yo les quiero pedir a cada uno de todos ustedes yo les agradezco no para como sea para terminar o como ustedes quieran los que logren darme la oportunidad de pasar a su lugar depositen una moneda se los pido de tu corazón porque hace falta de verdad lo que te nazca de corazón a tu corazón va a regresar que Dios los bendiga a todos felices 24 horas si este video te gustó suscríbete dale like y compártelo que tengas felices 24 horas